Bueno, pues así concluye esta conferencia de prensa. Mañana era el presidente Andrés Manuel López Obrador. Una conferencia en la que le respondió pues todo a Vicente Serrano. Podríamos decir que es una conferencia de prensa dedicada sin censura. Así como cuando el presidente respondió solamente a preguntas de Nancy Flores. Bueno, aquí sin ningún acuerdo previo, sin ninguna situación en la que el presidente nos reconociera directamente, le dio la palabra a Vicente Serrano y le permitió hacer un par de preguntas que se extendieron durante más de una hora, según cuenta nuestro queridísimo don David el Grande. Me dice Marcos Flores, Toño, ¿qué dijo el pobre de pliego? Tendrá por ahí el tuit don David, nos lo compartieron nuestros amigos sin censura. Ahí está entre ellos. Pero efectivamente, mientras Vicente Serrano hacía sus planteamientos, bueno, pues el magnate y barbaján. Este es el previo, este es el previo. Este fue hace algún tiempo. Ese. Mientras el presidente respondió una serie de cuestionamientos por parte de Vicente Serrano, entre estos algunos que tienen que ver con la solicitud que hace el presidente López Obrador a los cinco más ricos de México de que hagan una un posicionamiento oficial sobre su opinión pública acerca de la reforma judicial y la sobre representación. Pues salió con su babosada de costumbre, el magnate y barbaján Ricardo Salinas Pliego, a decir, estimado presidente López Obrador, de verdad, respetados y escuchados los empresarios, por favor, seamos serios, con copia para Bañagato se refiere a Jesús Ramírez Cuevas, así es como le llaman, ¿no? Y demás paleros de las mañaneras, pero ya sin mencionar a Vicente Serrano, ya sin mencionarnos en Sin Censura, ya directamente así. No sabemos si es su community manager o el mismo, ¿no? El que publica esta nueva babosada, pero interesantísimo, ¿no? que a partir de un planteamiento de parte de Sin Censura, se generen todos estos asegúnes, todos estos planteamientos extremadamente... Le digo, fue una mañanera muy, muy intensa, en la que en primer lugar, el director de Sin Censura, el periodista Vicente Serrano, enteró al presidente sobre este plan de justicia para el ejido Antonio Rosales, que es ahí en Abajoa, y le pregunta algo muy fuerte, si está preparado, si teme algún tipo de persecución cuando salga de la presidencia, ya que, bueno, pues evidentemente hay muchos tipos poderosos, precisamente como Ricardo Salinas Pliego, pues podrían ejercer alguna situación en su contra. Ahora, el presidente le dice que no, que está bien, y que él, pues esto se ha enfrentado una y otra y otra vez. Esto fue lo que planteó el queridísimo Vicente Serrano, muy, muy importante. Mire, se lo fuimos fraccionando en una serie de clips, por si los quiere ver poco a poco, pero aquí está, aquí está la intervención de Vicente Serrano, aquí en Sin Censura. Buenos días, presidente. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura. Si me permite, antes de entrarle a lo sabroso, una actualización de una instrucción que usted dio aquí. Me informan que del ejido Antonio Rosales, en Navajo, a Sonora, ya se ha presentado toda la documentación que usted pidió para la Procuraduría Agraria. Ya todo estaría en manos de Román Meyer, titular de la Sedatu, para que se tome una decisión, una actualización sobre estas hectáreas y el plan de justicia para la gente de Navajo, el plan Mayo. No sé si usted pudiera, en otra instrucción, pues, agilizar de alguna manera, antes de que usted se vaya y se pueda celebrar esta justicia para la gente del ejido Antonio Rosales, antes de que usted se vaya de la presidencia. Lo reviso. Lo vamos a revisar. Gracias, presidente. Con el temor de que los de siempre nos llamen paleros, pues, que nos apunten en la lista, porque hoy la información que se ha dado va en contra de todo lo que han dicho en contra de usted políticos y comunicadores. Que usted es un dictador cuando no vienen a exponer sus ideas, a hacer las preguntas aquí. Le han dicho que usted está relacionado con el crimen organizado y, permítame la ironía, el sarcasmo, pues, qué fracaso de esto, ¿no?, porque el almirante secretario habla de comisos, detenciones, y es una falta de respeto cuando señalan estos presuntos vínculos para las Fuerzas Armadas y la gente que está buscando seguridad para los mexicanos y mexicanas. Dicho lo anterior, presidente, con lo que se ha expuesto sobre esta guerra, porque es una guerra, presidente, tergiversada por el tema de la sobrerepresentación y para evitar la reforma judicial, ¿qué visualiza de guerra que usted, de alguna manera, heredará también al próximo gobierno que encabezará la presidenta, que encabezará la doctora Claudia Sheinbaum? Bueno, esta guerra que le ha dicho a los mexicanos que usted es un peligro para México y esta guerra que yo he dicho que también tiene un tinte misógino y que, además, tendrá algo muy interesante. Por primera vez en México tendremos una presidenta y una secretaria de gobernación al tiempo. ¿Qué visualiza, presidente? Se lo pregunto hoy porque ya usted se va a retirar y dice que ya no va a dar entrevistas y ya no va a formar parte de la vida pública de México. Y si en esta guerra que se heredará mediática, política, Claudia Sheinbaum, usted teme alguna persecución de estos personajes poderosos, con dinero, en su contra. Bueno, porque usted se va de la presidencia, usted se retira, pero eso no significa que estén muy contentos estos personajes con ese legado que usted está dejando y con el factor AMLO que seguirá pesando a pesar de que usted se vaya a su finca, presidente. Bueno, pues, mira, yo ya llevo muchos años luchando por mis ideales y siempre he pensado que la libertad no se implora, se conquista. Y he enfrentado a adversarios y me han incluso tumbado y me he vuelto a parar y he seguido caminando. Estoy acostumbrado a eso, a defenderme y a dar la cara. Y además tengo, tengo, vamos a ver, diría el gran poeta Nicolás Guillén, Tengo algo muy importante, un tesoro. Tengo el apoyo de millones de mexicanos, de mujeres y hombres, que siempre me han sacado adelante, en los momentos más difíciles. Y eso es un tesoro, eso no se compra con dinero, ni con todo el oro del mundo. Y desde luego, eso es recíproco, es amor, con amor se paga. Entonces, como tengo ese tesoro, y agrégale que tengo mi conciencia tranquila, y agrégale todavía más, que tengo cabeza, y que tengo corazón, y que tengo carácter, pues estoy preparado para lo que me depare el destino. Siempre he luchado por mis ideales, por mis principios, por lo que estimo más importante en mi vida, la honestidad. Entonces, vamos hacia adelante, necesitamos avanzar. Si no, va a ser más fácil o menos complicado para los conservadores el retroceso, decían los liberales del siglo XIX, retrogradar. Y no he encontrado una frase del presidente Juárez, que le he buscado y le he buscado, que hace mucho tiempo la encontré, me gustó mucho, en una carta y no he podido volverla a encontrar. Y le he pedido a gente que son historiadores destacadísimos, y no he podido encontrarla, por ahí debe de estar. Dice, palabras más, palabras menos, de que debemos de apurarnos, que hay que caminar deprisa para que, si el infortunio nos detiene, es decir, que nos vaya mal y que regresen por sus fueros los conservadores que les cueste más trabajo echar atrás lo que se avanzó deprisa, que no se las dejemos fácil, que avancemos, 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 para que les cueste trabajo dar marcha atrás. Y fíjense cuánta lógica política tiene esta idea de que a los neoliberales, neoporfiristas de los gobiernos anteriores no les dio tiempo de dar marcha atrás a todo lo que se había logrado con el movimiento revolucionario. Por ejemplo, avanzaron reformando el 27 para desaparecer el ejido. salinas, avanzaron privatizando los ferrocarriles, avanzaron privatizando las minas, avanzaron con la privatización de la industria eléctrica, del petróleo, desde luego avanzaron muchísimo, fue donde más avanzaron en la privatización de los bancos, desaparecieron todos, no dejaron ningún banco público. pero no les dio tiempo de privatizarlo todo, de convertir lo público en privado. y llegamos nosotros porque el pueblo así lo decide y con lo que nos dejaron a pesar de que estamos hablando del saqueo más grande en la historia de México, era tanto lo que tenía nuestra nación, lo que había conseguido para nuestro pueblo el movimiento revolucionario, el sacrificio de un millón de mexicanos, era tanto, 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 que imagínense lo que representó la lucha por recuperar el petróleo que Porfirio Díaz había entregado al extranjero, o la lucha por la tierra, bueno, era tanto que a pesar del saqueo que ya mencioné, histórico, con lo que nos dejaron estamos sacando adelante al país, porque se rescató Pemex, se rescató la industria eléctrica y cuando hablo de rescatar es eso lo que hicimos, porque si se hubiese mantenido la misma política, si ellos hubiesen gobernado más tiempo, estaríamos hoy comprando petróleo al extranjero y desde luego comprando las gasolinas y todo el diésel que se consume en México. y en el caso de la industria eléctrica la Comisión Federal de Electricidad estaría generando cuando mucho el 10%, el 90% de la generación eléctrica estaría en manos de empresas extranjeras y estoy seguro que tanto los combustibles como la energía eléctrica costarían el doble de lo que le cuesta al pueblo hoy la gasolina, el diésel, el gas y la luz. Entonces, regresando a tu pregunta, yo ya termino mi ciclo, me voy a Palenque, que van a estar molestos conmigo, ofrezco disculpas por la molestia, pero cada quien es libre y tiene su manera de pensar, yo lucho por ideales y lucho por principios y lucho por causas justas y lucho por el pueblo y le tengo amor al pueblo y es sincero y no me interesa el dinero, aunque ya dije que no todo el que tiene es malvado, sencillamente soy como San Francisco, necesito poco y lo poco que necesito lo necesito poco, no me importa lo material, no me interesa, además tengo un concepto de la felicidad que tienen muchos, que la felicidad no es acumular bienes materiales, dinero, a veces al contrario, el dinero es la infelicidad y la felicidad no es acumular títulos, fama, la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Entonces, no hay nada que temer y todos, todos, todos tenemos que luchar para seguir purificando la vida pública del país y pensando en nosotros y pensando en las nuevas generaciones y por eso hago el llamado a estos cinco, a estas cinco personas, cuatro hombres, una mujer, que nos den su punto de vista sobre esto, sobre este tema. ¿Qué dice? Ah, bueno, ya está, ya tenemos esa opinión, vamos a ver exactamente qué, ¿no lo podríamos poner? ¿Por qué? A ver, pero no, pero ya para tener ya faltarían cuatro, nada más. con opiniones como esa, presidente, ¿no lo han traicionado los miembros de ese grupo de empresarios que usted designó al inicio de su sexenio? Porque ¿no sería ir en contra del pueblo una opinión así? No, es que cada quien tiene su manera de pensar y hay que respetar, esa es la democracia, la pluralidad, no debe haber pensamiento único y qué bueno que se sinceren, lo peor es la hipocresía. ¿Encuesta? ¿Cómo dice? Es democrático, correcto y constitucional que el partido en el poder salga a su Partido Verde y PT. ¿Pero cuándo lo puso? Ahorita se... Ah, no, pero yo quiero que ponga que algo relacionado con lo que le estoy pidiendo. Abajo, presidente, dice, prácticamente es el robo del 21% de curules a plena luz del día. Sí, pero yo quisiera nada más que él deje testimonio acerca de lo que el presidente hoy dio a conocer. Esta es mi opinión. la Constitución de la Constitución, la Constitución. No, lo que... si cree que hay sobre representación y que sí se debe de interpretar de manera distinta la Constitución. Eso es todo. Eso es todo. sí, pero... este... vamos a esperar. Que sea una respuesta oficial y directa a lo que usted ha pedido. Ya, directa. Sí, 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 muy... o sea, yo se lo estoy pidiendo de manera respetuosa y no me doy por atendido. o sea, este... quiero una respuesta además este... con todo el derecho también a decir no quiero opinar o no tengo por qué dar a conocer lo que pienso y se respeta. pero ya no andemos por las ramas directo porque está muy claro lo que se expuso. Es muy claro. Y este... también estamos hablando de cinco, ¿no? Pero si de hay otros que quieran pero estamos hablando de los más representativos aunque todos tenemos los mismos derechos pero yo creo que esto es muy importante porque el Consejo Coordinador Empresarial la asociación negocios mexicanos ¿cómo se llama? el Consejo Mexicano de Negocios pues tienen sus consejeros y hay consejeros más influyentes que otros y además del Consejo está la directiva pero yo no quiero la opinión de la directiva esa ya la es Hernano yo quiero la opinión de los más representativos en términos económicos materiales vamos a ver qué pasa si me permite regresar al planteamiento de la posible persecución en su contra presidente habrá un tiempo entre la elección en caso de que se apruebe la reforma y la llegada de la doctora Claudia Sheeman cuando usted ya se retire a su finca de turbulencia en ese sentido viendo hacia el sur vea lo que le pasó a Lula esta mafia política mediática que usted ha exhibido una y otra vez aquí no pasa nada 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 no 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 nada este cuántas campañas de desprestigio hemos enfrentado a ver tú eres comunicador te parece poco el que de enero para a la fecha haya difundido de manera deliberada no espontánea le hayan echado a andar una campaña en redes sociales con la frase AMLO presidente narco este y que hayan logrado un alcance ¿de cuántos millones Jesús? pues de alcance hasta más de 400 millones de 400 millones de alcance obviamente este automatizado mediante la manipulación que está de moda ahora en las redes sociales los bots o robots porque no es persona de carne y hueso y un pedazo de pescuezo este sino son máquinas eso cuesta muchísimo dinero mucho dinero y estamos hablando de 400 millones de alcance ¿te parece poco ese ataque? claro que no pero así como ese pues los hemos padecido durante todo este gobierno en la campaña anterior en la del 2006 desde hace 40 años yo en Tabasco cuando inicié como dirigente del movimiento democrático tenía en frente de la casa en Villahermosa día y noche un carro de espionaje fuera de la casa eso durante el gobierno de Salinas día y noche iba yo con mi finada esposa Rocío al mercado y ahí iban detrás de nosotros y nos costó trabajo que les permitieran inscripción en las escuelas a mis hijos a los dos que teníamos entonces sobre todo al mayor y así muchísimas cosas represión intentos de desprestigio siempre y estamos hechos para enfrentar eso yo voy a cerrar mi ciclo me voy a jubilar no me voy a ir a a madrid que está de moda me voy a ir a palenque y te aclaro no es rancho ni es finca es una quinta son 15 mil metros cuadrados es una hectárea y media es una casa que tenía mis padres y ahí voy a vivir y este y ya no voy a tener redes sociales ni voy a recibir a ningún político compañera compañero ya no voy a hablar de eso tampoco y aprovecho a los amigos porque ya algunos me están diciendo te voy a ir a ver ahí ya sé que no quieres hablar de política pero nada más vamos a a jugar dominos no este no no y como me quieren mucho y me respetan mucho yo estoy seguro que no van a ir este y además porque si yo recibo a un amigo pues tengo millones de amigos mujeres y hombres como voy a recibir a unos y a otros no entonces al momento que yo abra la puerta pues ya este voy a tener actividad permanente y quiero cambiar voy a a trabajar limpiando el terreno este cuidando los árboles voy a a caminar hacer un poco de ejercicio para no estar ahí que es un muy merecido descanso si usted me lo pregunta la verdad es que a todos nos gustaría que de alguna otra forma a todos a la mayoría de los mexicanos López Obrador se mantuviera como de alguna otra forma un líder moral de la izquierda del progreso que así como en el caso de Nelson Mandela pudiera ser consultado por políticos por presidentes presidentas como en el caso de Lázaro Cárdenas él dice que solamente que se trate de algo muy muy grave va a escuchar a esos políticos pero que ni a los amigos le va a abrir la puerta de su casa y un merecido descanso el dedicarse al arado como Víctor Hara decía en su momento el dedicarse a plantar árboles a hacer ejercicio a ese retiro que tiene tan merecido el presidente un presidente que bueno pues lleva casi seis años levantándose extremadamente temprano ya lo hacía desde antes y teniendo muy extenuantes giras sin descanso casi casi que las 24 horas al día pero bueno ahí lo tiene usted esta parte de la intervención que tuvo Vicente Serrano y pues mire estamos a punto de enlazarnos con él con el queridísimo Ricardo Sevilla pero pues queremos compartirle alguna información en lo que con el queridísimo